¡Aquí está de nuevo Indy y Limpie Jackson! Indy más que uno de mis estados de Chiapas Únicamente estoy aquí ahorita para mandar un saludo a toda la gente y un indy que me está escribiendo Toda la gente que es de Chiapas y está viviendo en Estados Unidos Y mucha gente más que no me conoce Y que de verdad me lo han mandado muchos saludos Indy Books, muchas gracias Lo agradezco también a toda la gente que me está escribiendo De Perú, de El Salvador, me está escribiendo de España Mi doctora preciosa que siempre me escribe de España Gente que me escribe de diferentes partes del mundo Muchas gracias de verdad Pero sobre todo lo quiero agradecer a toda mi gente de México que me está apoyando mucho Los diferentes estados de la República Viracruz que me ha escrito mucho Puebla también me ha escrito mucho Gente de Sinaloa, muchas gracias de verdad Y lo agradezco a mi gente de Chiapas Gente de Escuintla, de Villa Comanditlán, de Tapachula, de Comitán De todo el estado de Chiapas Muchas gracias por todo su apoyo de verdad Soy Indio Felipe Jackson y quiero hacer un agradecimiento muy especial A mis amigos de Pozol City Ahí lo encuentro también Indio Felipe Jackson Indio más que no han estado de Chiapas Pozol City, tampoco madre de ese pinche paguera Entra lo oí Pozol City, puro chingonadía, vemos ahí Bueno señores, llegó el momento de presentar el video del día de hoy Ahí está, mira, ahí viene el video Ahí viene, ¿ya lo oíste? ¿Ya lo oíste? Ahí viene el video Y si dice el pendejo, ahí está buscando ¿Cómo va a venir el video del cielo, burro? Ahí viene el video y ahorita lo voy a subir Gracias Indio